El futbolista neerlandés Jerje Hedrat murió este martes en un hospital de Amsterdam. Después de recibir un disparo en la cabeza durante una fiesta el pasado domingo, confirmó la policía en un comunicado. Las declaraciones de los testigos y la colaboración con las autoridades belgas han posibilitado la detención de un sospechoso de 34 años en un pueblo de Bélgica cercano a la frontera con Países Bajos, añadió la policía. Según la prensa neerlandesa, Hedrat fue víctima del disparo cuando intentó mediar en una pelea durante una fiesta en la madrugada del sábado al domingo y fue trasladado en ambulancia al hospital. Después se lo operó de urgencia. La confirmación de su muerte se produce después de una gran polémica, pues los medios de Países Bajos citando fuentes policiales informaron el lunes del fallecimiento del futbolista cuando aún se encontraba en estado crítico. Descansa en paz.